Me odio a ti, me odio a mí, me odio a todo el mundo. Quiero ser... Es mentira, absoluta. Comentó la actriz y agregó lo siguiente, pero yo no iba a salir a decir no es cierto, a mí me vale que piense en lo que quiera, dijo. Y agregó cómo fue el accidente de su mamá, mi mamá se cayó de su balcón, que no tenía un barandal, y las únicas que la vimos caer fuimos mi sobrina de 5 años y yo.